Bienvenidos al Hospital de Basurto, soy María Luz García Oibar y soy la responsable del servicio de reumatología de este hospital. En este servicio somos nueve adjuntos que tenemos una vocación multidisciplinar muy importante. Abarcamos toda la patología médica del aparato locomotor y tenemos consultas multidisciplinares y consultas monográficas tanto en lo que se refiere a las enfermedades sistémicas como por ejemplo a oveitis o artritis psoriasica. Nos ocupamos también de la osteoporosis y de la patología reumática en niños. Nuestro hospital tiene una población asistencial de 370.000 habitantes, es un hospital terciario y nosotros desarrollamos nuestra actividad tanto en planta, tenemos unos 250 ingresos anuales, como en hospital de día en donde ponemos unos 1.000 tratamientos al año. Además nuestra actividad fundamental es, como todos los servicios de la reumatología, la consulta. Tenemos unas 25.000 consultas anuales, unas 5.000 primeras y unas 20.000 sucesivas y realizamos esta actividad tanto en consultas ambulatorias de especialidades como en las propias consultas externas del hospital. También tenemos técnicas, hacemos ecografía, como en todos los servicios, hacemos capilaroscopia, examen de líquido sinovial. Somos un servicio competitivo y somos un servicio entusiasta y necesitamos gente competitiva y entusiasta que venga a aportarnos. Eres bienvenidos. Hola, buenos días. Soy la doctora Eva Galínez de Arroycoa, tutora del servicio de reumatología del Hospital Universitario de Basurto. Como todos sabéis, el Hospital de Basurto es un hospital universitario y terciario. Contamos con formación en pregrado y posgrado. En nuestro servicio tenemos cuatro profesores que dan clases en la Facultad de Medicina en quinto y en sexto grado de Medicina. En relación a la formación en reumatología, son cuatro años de formación. Los dos primeros años son de refacción por los diferentes servicios de especialidades médicas y medicina interna y los dos últimos años serían ya formación en el propio servicio de reumatología en las diferentes unidades multidisciplinares. Tenemos sesiones todos los viernes que son sobre casos clínicos, revisiones bibliográficas y también sesiones compartidas con otros servicios. Las guardias se realizan en el servicio de urgencias y son sobre traumatología y medicina. También contaros que tenemos un fuerte, una fuerte unidad de investigación de la que son responsables dos personas y en la que participamos todo el servicio. Tenemos varias líneas de investigación abiertas como son ensayos clínicos, estudios y varios registros. Y por último comentaros que somos un servicio con mucha iniciativa a la hora de llevar postre a los congresos y de realizar publicaciones. El año pasado tuvimos 13 publicaciones y llevamos 23 póster al Congreso Nacional de Reumatología y 36 póster a diferentes congresos internacionales como son EULAR que es el Congreso Europeo de Reumatología y al Congreso Americano de Reumatología. Así ya por último animaros a que hagáis reumatología en nuestro servicio de Basurto en el que el vamos a recibir con los brazos abiertos. Hola, soy Elena Vaz, soy la R2 de Reumatología del Hospital Universitario de Basurto. Y yo soy Marían Juanes, R3 de Reumatología de este hospital. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito. Somos un residente por año. Generalmente cuando entramos estamos cuatro meses en reumatología, un poco como toma de contacto, y luego estamos cuatro meses en medicina interna. A partir de ahí empezamos a rotar durante pues un añito más por diferentes servicios médicos y también por laboratorio y neurofisio. También es verdad que bueno, cuando estamos rotando generalmente vamos a consultas pues un poco más enfocadas hacia nuestra especialidad. Por ejemplo, en neumología vamos a la consulta de enfermedades intersticiales. Generalmente se hacen cinco guardias al mes. De Reumatología nos hacen cuatro de medicina y una de QTR. Y QTR es un poco como la primera llamada de traumatología, por llamarlo de alguna manera. Y luego ya a partir de R2 se hacen tres de medicina y dos de QTR. Una vez en el servicio, cuando volvemos ya de R3, que estamos en la planta, luego rotamos por las distintas consultas, tanto monográficas como generales, y también las multidisciplinarias que tenemos con derma, con pediatría, con oftalmo. Además, también está contemplada una rotación externa en un hospital de referencia que se hace de R3 o de R4. Entonces, bueno, un poco pues la relación que tenemos, pues con la relación con los adjuntos tenemos una buena relación. Como os ha comentado antes la tutora, solemos hacer pósters para llevar a congresos como el nacional o el internacional, y esos pósters se suelen hacer con los tutores. Y luego, pues bueno, entre los residentes, la verdad es que nos llevamos muy bien. Al final somos un residente por año, somos poquitos, con lo cual pues nos conocemos mucho. Hacemos la verdad que bastantes planes, solemos ir a tomar cañas, a hacer cenas. Y bueno, pues al tener también la playa y la montaña al lado, pues la verdad es que en verano, pues aprovechamos y hacemos alguna escapada. Y para los que venimos de fuera, pues es una ciudad mediana, muy cómoda, se puede ir andando a todas partes y tiene una muy buena calidad de vida. Bueno, y si os animáis, pues aquí estamos y aquí os esperamos. No dudéis en contactarnos si tenéis cualquier duda.